¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video de la Second Life. Bienvenidos a un nuevo video de este año. Y como primer video decidimos venir a darnos una vuelta en un lugar como muy icónico de Montreal. Que ya habíamos venido hace como unos 4 años, pero habíamos venido en unas temperaturas un poco más amigables. Exactamente. Pero hoy decidimos venir a conocerlo de una forma bastante distinta, repleto de nieve. Y aparte como digamos que son de los pocos lugares en donde uno puede caminar en Montreal. En estos momentos. En estos momentos, he dado las medidas por el COVID y esto. Entonces pues decidimos que necesitábamos tomar un poco de sol y caminar. Y respirar aire. Porque es que estar encerrados todo el tiempo como que... Es desesperante. Respirando aire reciclado como que no es tan saludable. Pero antes de seguir con este video vlog del día de hoy vamos a hacer el saludo al primer comentario del video anterior. Así que muchas gracias por comentar. Gracias por ser nuestro primer comentario. Y tu saludo estará apareciendo como siempre encima de la cabeza de Joana. Gracias por ser el primer comentario del 2021. Vean ahí va Joana. Porque fuimos, nos salimos del camino. Y allá está buscando el camino que es más, más suavecito para caminar. Entonces allá va adelante. Pues que aparte no había sol por donde cogimos. Sí, exacto. Acá, acá no hay mucho sol. En cambio, allá donde va la gente, sí hay solecito. Entonces Joana allá va adelante. Porque vean, es que acá es muy difícil caminar cuando hay mucha nieve. En cambio, cuando hay caminito, ya como espichadito por la demás gente, es un poco más fácil. Volvimos, volvimos a la autopista. Eso, si ven, acá es un poquito más suave. Aparte de aquí ya lo limpiaron y todo. Sí, entonces, ay, es un poco más, miren, si ven, está súper limpiecito, entonces ya uno camina tranquilo. Porque por allá es chévere, hay mucha, muchos arbolitos, buenos paisajes, pero se cansa uno mucho al caminar. No, y se le congelaron un poquito más los pies. Ve porque no se ve nada. Y ahora sí. Y bueno, y se le congelaron un poquito más los pies. Sí, es verdad. Pero qué bella te ves. Sí, me imagino. No sé si notan, pero tengo la boca toda, toda reseca, toda toteada. Ya no sé qué más echarle, me aplicaba de todo en la cara. Ahora hagamos un zoom. Miren acá. Todo esto lo tengo súper reseco. Pero estoy aburridísima. O sea, me aplico que un cosito de barra, que otro empomadita, que no sé qué, pero nada funciona. Si tienen una recomendación buena para una boca así de reseca, por favor, pueden dejarla en sus comentarios abajo. Gracias. Mi boca se los agradecerá. No, les voy a contar por qué Joana y yo tenemos la boca así, tan vueltanada. En realidad es un indicio que hemos estado dentro de la casa mucho tiempo. Sí. Sí. Porque pues obviamente por la calefacción, a pesar de que no la tenemos tan alta y a pesar de que tenemos un humificador, el aire es muy seco, entonces el cuerpo se seca. Y el primer indicio de que estamos sequitos y que casi no salimos es los labios secos. Sí, están súper partidos. Así que cuando comiencen a tener los labios secos, salgan un poquito porque quiere decir que está muy seco el ambiente. Sí, es cierto. Y tome mucha agua para mantener el cuerpo hidratado, pero a pesar de que tomamos agua, tenemos un humificador, es necesario salir porque el aire es muy seco en la casa y no secamos. Pues es que no hay nada como el aire natural. El aire natural tiene su propia humedad. En cambio uno ahí metido en la casa, con eso todo deshidratado. No, es una jartera. Y como casi no hemos podido salir porque como acá estamos otra vez guardados hasta la once, está todo cerrado, estamos digamos que en vacaciones obligatorias. En vacaciones no recreativas. No recreativas. Entonces hemos estado muy encerrados en la casa y pues eso nos hace resecar en general. De hecho por eso fue que decidimos venir acá porque era el único espacio como que podíamos, o sea, aparte del parque, en frente de la casa o por los barrios. Era como el único espacio en el que uno como que se podría dar esa chance acá de caminar y cambiar de aire. Sí, porque restos, centros comerciales, tiendas, todo está cerrado. Solo está abierto lo esencial, los supermercados. Es más, si van a comprar tecnología o ropa, no, nada. Todo eso está cerrado, no, no hay nada. Así que el plan es calle, parque, pero hoy hizo muy bonito día, así que dijimos. Eso fue otro punto. Nos sacó de la casa porque cuando hace gris como que, ay, da mucha pereza. Sí. Pero. No, y veníamos como de una semana como un poco gris toda la semana. Sí. Y hoy de hecho aún sí subió el sol, entonces dijimos como, ay, hay que salir. Aprovechemos para empezar este año con toda. Sí, sí. Así que hoy estamos a 2 de enero, no sabemos cuándo vaya a salir editado este video y publicado. Pero por lo menos. Pero acá estamos iniciando el año. Estamos tomando el sol. Estamos iniciando el año con toda, aquí con ustedes. Sí, sí. También dándole la vueltica con ustedes. Sí. Por acá al Jardín Botánico que ya habíamos hecho un video. Pronto se lo vamos a poner por acá para que lo vean en todo su esplendor en el verano. Pero ya es como viejito. Sí, un poco viejo. Oigan, y llegamos ya al pabellón japonés. Aquí detrásito está, le estamos dando la vuelta. Y ahí lo que les estaba mostrando en esta imagen es los retoñitos de los árboles. Esos son como muy populares cuando comienza la primavera. Sí. Porque es como, ay, ya va a retoñar el árbol. Aunque no sabemos por qué este arbolito ya tiene los retoños. Sí, es cierto. Pero, eh, sí, es cierto. ¿Cierto? No, sí, pero ¿por qué? De pronto es un árbol que saca los retoños súper, súper rápido. Bueno, y una particularidad es que casualmente las dos o tres veces que hemos venido al Jardín Botánico siempre está cerrado eso. Y obviamente, pues esta vez no iba a ser la excepción porque todo está cerrado. Sí, cuando vinimos hace cuatro años estaba cerrado porque lo estaban reparando. Ah, no, mentiras, porque lo habían cerrado ya. Algo así. Llegamos como muy tarde. Muy tarde. El que estaba cerrado era el chino. Sí, creo que sí. El jardín chino. Porque ese sí le estaban haciendo como algunas reparaciones. Entonces aquí está el pabellón japonés. Guarda toda la arquitectura. Los mismos arbolitos, hay arbolitos que tienen como la, pues son, son, son japoneses. Sí. Entonces uno apenas los ve, les uno dice, ah, miren los arbolitos japoneses. Es evidente que no es muy claro qué es lo que hay acá, pero en verano suele haber como un pequeño riachuelo que va como recorriendo todo este sendero, como toda esta zona de este jardín de hominat o jardín de caminata. Ajá. Y suele desembocar en una fuente en donde hay peces grandes. Creo que son peces koi, pero no sé. Sí, sí, sí. Sí, creo que son esos. Ahí decían en los avichitos, decía, pez koi. Exacto. Japones. Entonces hay varios pececitos. Es muy bonito, de verdad. Es un lugar súper recomendable si quieren venir en verano o en invierno, como pueden ver. O sea, ¿qué tal te ha parecido en invierno? Pues es otra experiencia diferente. ¿Súper bonito, no? Sí. O sea, realmente es bien bonito porque igual el contacto con la naturaleza en invierno o en verano o en otoño o en la estación que sea siempre va a ser algo súper deseable. Dice que es como la cloche de la P. O sea, en español, no sé. La Paz, ¿qué significa? Fue como una especie como de velada que hicieron con respecto por la ceremonia de Hiroshima, como del álbum de Hiroshima en Nagasaki. Entonces pues es como esa campana es un recordatorio, sí, un homenaje. Gracias, señora guía turística. De nada. Miri, acá está este bosquecito súper bonito. Es como un bosque de pinos. Sí, es un bosque de pinos. Sí, ahí están las piñitas. Tiene gente. Y desde allá al fondo se ve el Estadio Olímpico. Súper, súper bonito. Hay todo blanco, el cielo azul y el estadio allá blanco. Sí. Y acá está el laguito. Pues no hay nada, hay neve. Digamos que de todo el jardín, uno de mis lugares favoritos es este lugar. Realmente, realmente muy bonito. Y allá al fondo hay como unas, normalmente hay unas pequeñas cascaditas. Gente, vean, encontramos acá nuestro nido de amor. ¿Sí o no? Sí. Acá tenemos, estamos en esto que sería como una pequeña... ¿Qué sería? ¿Una casita japonesa? No sé. Está súper chévere. Entonces acá uno se sienta y se dedica a mirar hacia allá, hacia el frente, el laguito. Y a Johanna le dio hambre. Encontró este lugar así escondido para comer papitas tranquilas. No me pones, me pones a calozco antes, puedo comer sentadita y con una buena vista. No puedes pedir más. No puedo pedir más. Bueno, sí, que es un tubo y en la calle, pues en el suelo de la ruta, pero bueno. Santo no se puede. Gente, llegamos a una gran montaña. Estamos como a 3,000 metros. No, mentiras. Más. En teoría. Más. Claro. Está súper chévere. Imagínate el monte del Nepal. Se supone que ya entramos como a la parte de Asia. Entonces acá hay como esta réplica de montaña en piedra y ya entramos como a una especie de palacio chino. Y un datito así como que encontramos era que ellos se acostumbran a erigir montañas dentro de sus jardines porque tienen la concepción desde el taoísmo que las montañas sostienen el cielo. Y el cielo es un lugar pues sublime para ellos. Entonces pues ahí. O sea que estamos en el cielo. Sordo. Está súper chévere, súper chévere y con la nieve se transporta uno totalmente. Gente, ahora sí ya estamos como en los templos chinos y en serio que uno se siente transportado como hacia Asia porque no sé, la nieve como que le da ese toque que uno en serio se siente por allá. Sí, y aparte de eso, bueno, además como de un poco budista como la estructura, no sé. El caso es que nos ha parecido súper chévere, además porque la otra vez que vinimos, esta zona... Esto estaba cerrada. Exacto, no la pudimos visitar, entonces ha sido como toda una experiencia conocerla y además con nieve se ve muy muy lindo. Así que si van a ver el video en que estábamos en verano hace cuatro años, esta parte no la van a ver a ver que está cerrada. Así que tienen que quedarse en este video y si quieren irse de chismosos pues se van al otro video a ver el jardín botánico en verano. Nos ven más jóvenes e igual de bellos. Claro. Y llegamos a los Alpes. ¿Los Pirineas? Los Alpes. Sí, acá estos son los Alpes. Ok, a los Alpes suizos. Pues rápido, eso fue un paso, de los Pirineas a los Alpes, fue solo un paso. Eso fue en jet. Gente, y desde acá, desde los Alpes, nos vamos a despedir porque ya por el frío la pila comenzó a acabarse. Así que esperamos que este video les haya gustado mucho, hayan dado su primer viaje de este 2021. Viajamos juntos, la pasamos rico. Sí, todos viajamos muy lejos. Nos congelamos un poquito todos, vimos nieve, vimos nuevos paisajes. Así que les deseamos lo mejor para este 2021, que mejoren las cosas, que todos podamos viajar muy pronto y hacer realidad todos nuestros proyectos que teníamos en mente el año pasado. Y bueno, y que ojalá que todas las vidas vuelvan a la normalidad para que podamos volver a ser como, no sé, disfrutar un poco de nuestras cosas como antes lo hacíamos. Así que gente, no olviden darle un me gusta a este video, seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram y por supuesto suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Gente, les enviamos muy 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 pero muy buenas vibras en este 2021 que inicia y nos vemos en un próximo video. Chao gente, bye.